Presenta Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Bueno, qué gusto recibir nuevamente en desayunos informales al escritor de psicóloga. Sí, Pilar Sordo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Bienvenida. Muy contenta. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y ya estás agotada de nuevo. Cada vez que venís te pasa, ¿no? No, yo no estoy agotada. No, no, no. Agotada en cuanto... Están agotadas. No, 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 no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes, a los uruguayos que me quieren y uruguayas que me quieren tanto. Y que es absolutamente correspondido este amor. ¿Cuántos años ya de ir y venir? Diez. Qué tremendo. Diez. Y nada, y feliz de que ya no quede ninguna entrada ni para hoy ni para el viernes. El domingo sí estoy en Rivera. Ahí quedan localidades todavía. Así que no se me relajen los de Rivera. En la casa del empleado. En la casa del empleado, sí. En el empleado Rivera. Exactamente. Así que para que no se... Porque también ahí son cupos limitados. Es un lugar chiquitito. Así que ahí nos aprovechamos. Además, ese día está de cumpleaños mi hijo. Entonces tiene todo un simbolismo. ¿Te acompaña o no? Es la primera vez que parí. ¿Te acompaña o no? No, está en Barcelona. Él viviendo y estudiando allá. Así que allá le irán a celebrar sus 31 años. Qué lindo. Pilar, ¿cómo haces para elegir en cada una de tus charlas los temas, no? Que tenés infinidad de ellos. Tienen que ver con las investigaciones que hago. Esta, la que voy a contar en este recorrido, es la última que duró tres años. Incluía la pandemia. Y que ya está escrita en un libro, pero el libro sale en octubre. Y voy a contar uno de los capítulos de ese libro, por el cual además me premió Naciones Unidas, la Fundación de la Felicidad, el año pasado. Por ser una de las latinas que más supo del tema emocional en la pandemia. Y otras cosas más. Así que eso es lo que voy a venir a contar. Es absolutamente exclusivo. Y eso es lo que hago. Investigar, sí, yo no sé nada. Entonces tengo que sondear, tengo que encuestar, tengo que olfatear, tengo que sentir todo lo que tiene que ver con el mundo hispano dentro del planeta. Y afortunadamente, justo en la pandemia, que ha sido la única investigación que hice sentada, porque todas las otras las he hecho caminando, pero esta la hice absolutamente sentada por Zoom. Y se agregó mucha gente que nunca había participado. El Colegio Psicólogos de Canadá, gente de Australia, Nueva Zelanda, de Japón, venezolanos que están por allá. Así que tengo una cantidad de información loca. Todo eso, pero eso es lo que hago, eso es lo que cuento, lo que estudio. Ahora, ¿cómo es ser feliz en tiempos difíciles, pero en la humanidad, en la historia de la humanidad? ¿Hubo algún momento donde no fue difícil? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que todo depende de cómo entendamos la felicidad. Creo que si la felicidad la vamos a asociar, como lo ha hecho maravillosamente en Occidente, a la alegría, estamos en el horno, digamos. ¿Qué es la felicidad, no? Porque también está como muy sobrevalorada. Y además como que siempre se confunde felicidad con alegría, ¿no? Siempre. Entonces solo somos felices si estamos contentos, por lo tanto seríamos felices muy pocas veces, digamos, porque no todo el mundo está contento todo el tiempo. Y no sería posible ser feliz en situaciones difíciles. La felicidad es paz. Punto. La felicidad es silencio. La felicidad tiene poco que ver con la euforia, con una discoteca, un boliche, con comprar, con... La felicidad es reclusión hacia el mundo interno y que ahí no haya ruido. Y eso es un trabajo muy complicado de hacer. ¿Por qué cuesta tanto eso? ¿Ir para adentro y...? Porque todo está diseñado en el mundo occidental para que consumas. Y eso te coloca en el norte de afuera siempre. Y te coloca en la rapidez, en el vértigo, en el que parece que el tiempo no alcanza nunca, en una cantidad de creencias que nos hacen mucho daño, como que lo bueno dura poco, que lo tiene que haber dicho un depresivo endógeno que nadie internó en el psiquiátrico en el minuto que lo tenía que internar, pero que la sociedad se la creyó, digamos. Entonces, si yo estoy muy plena, muy en paz, también tengo mucho miedo de que esto se me acabe. Como que la felicidad nunca es completa. Lógico, pero es, y puede ser, y puede ser en la medida en que yo entiendo que puedo ser feliz y tener cáncer, por ejemplo, que a mí me lo dicen todo el tiempo en mi fundación, que parece una frase contradictoria, pero hay un montón de gente que en el transcurso o en el tránsito de esa enfermedad se arregló con los hijos, adquirió prioridad en su tiempo personal, que no lo tenía de otra manera. ¿Era necesario llegar a eso? No, obviamente, deberíamos haberlo conseguido antes. Pero hay gente que, yo he tenido muchos duelos en mi vida, y yo puedo decir que uno puede ser feliz estando triste, porque uno puede estar en paz, y la tristeza es una mensajera que mientras antes la escuches, más rápido se va, pero para eso hay que poderla sacar también. Y el no llores es una frase horrorosa que tenemos los hispanos, que nos va dañando y que hace que nos enfermemos después. Bueno, hay mucha gente que piensa que llorar, que está mal llorar, pero llorar también es una forma también de desahogarse. O sea, es la forma. ¿Hace bien llorar? No hay nada que haga mejor. Y ojalá los padres lloren con sus hijos y sus hijos con sus padres. No puede ser que el 80% de los papás y mamás hispanoamericanos nunca han llorado delante de sus hijos e hijas, porque tienen esta concepción de que llorar es aguantar. O sea, perdón, la fortaleza es aguantar. Entonces, yo soy fuerte en la medida que aguanto. Y no es cierto, yo soy fuerte en la medida que expreso. En la medida que soy capaz de sacar lo que me pasa. No estar pidiendo perdón, todas estas estupideces que tenemos de limpiarnos las lágrimas apenas salen del ojo, de toser como para que la lágrima baje y nadie se dé cuenta. De que si yo me emocionara con ustedes acá, necesariamente a la cámara tendría que pedir disculpas. O sea, una cantidad de estupideces que lo único que hace es producir un alfabetismo emocional, porque somos analfabetos, por lo tanto tenemos hijos analfabetos, por lo tanto se sigue perpetuando el modelo y no nos permitimos ir sacando la rabia, la alegría. Nos reímos cada vez menos. Póngale nombre al asentimiento, ¿no? Nos reímos cada vez menos también. Yo el otro día preguntaba en una charla en Chile, en el sur de Chile, y perdón por la palabra, pero ¿hace cuánto que no se meaban de la risa a la audiencia que estaba? Y la gente empezó a llorar. Y la gente empezó a llorar porque no se acordaban de eso. O sea, de cuando uno se levantaba y tenía dolor en la mandíbula de haberse reído tanto la noche anterior, para mucha gente eso ya es inexistente. Las parejas se están besando mucho menos porque hemos ido perdiendo contacto con nosotros, estamos demasiado centrados hacia afuera. Entonces, si no me río a carcajadas con la boca abierta, así con esa risa hasta mal educada que se define, porque se sigue pensando que la risa abunda en la boca de los tontos, si no me río a carcajadas, si tampoco puedo llorar, si tampoco puedo decir que tengo miedo, lo único que me queda es enojarme, digamos, que es la emoción generosa que disfraza o protege a las dos que el sistema judeo-cristiano prohibió, que son la tristeza y el miedo. La tecnología ha venido a distraernos un poco también en este tema, ¿no? La tecnología nos desconectó. Yo siempre digo que cuando alguien coloca un celular en una mesa, sea de restaurante, sea de la casa, o sea lo que sea, le está diciendo al otro que es secundario, le está diciendo al otro que en realidad importa en la medida que el teléfono no suene. Y eso me parece un horror a nivel comunicacional. Totalmente. La penúltima, ¿qué nos dejó la pandemia? Lo que cada persona haya permitido que le deje. Yo fui de las ingenuas que pensó que la pandemia iba a transformar, iba a haber un proceso de transformación hacia la bondad y nada, me equivoqué. Los buenos seguimos siendo buenos y los malos siguen siendo malos, digamos, si lo puedo simplificar así. Sé que es reduccionista el análisis, pero por lo menos queda claro. No, yo creo que la pandemia deja lo que yo permito que me deje. A mí me cambió la vida en un montón de cosas. Un montón de convicciones que tenías que de repente... Y de cosas que ya decidí que no voy a volver a hacer, que no necesito, que no me interesan, que quiero girar mi vida hacia otro lado y hacia allá estoy construyendo mi historia. Y así a muchísimos millones de personas. Pilar, las entradas entonces están agotadas para el día de hoy y el día de mañana en el Teatro Galpón, pero quedan algunas para el 26 de junio en el Club Casa del Empleado en Rivera, ¿verdad? Tal cual. Eso es lo único que va quedando. Va quedando Rivera un poquitito. Así que aprovechen en Rivera y cercanías de escuchar esta charla que además de ser muy premiada en el mundo, tiene contenido. Vayan con cuaderno y lápiz los que van a ir hoy. Bueno, esa es la generación mía. Me acabo de delatar con la edad, 56 años. No, porque los jóvenes van a ir con celular y van a anotar ahí, digamos, bueno, ya, ok. Pero los otros que son de papel y lápiz, como yo, lleven papel y lápiz porque van a tener que anotar muchas cosas con las cuales se tienen que ir a sus casas. Claro, un placer. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan lindo día, gracias por el cariño y que Dios los bendiga a todos. Un beso grande. Muchas gracias. Chau, chau.